Música ¡Vamos, toquemos viejos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Despacito! ¡Vamos! 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 ¡Negro querido viejo nomás! ¡Negro querido viejo nomás! ¡Negro querido viejo nomás! ¡Negro querido viejo nomás! ¡Vamos, con otra! Bueno, pero no te suban, no se vea. A ver que no me dejan ver acá. ¡Vamos, Corrito, bien, para más! ¡Corrito, 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 bien, para más! ¡Vamos, Corrito, bien, para más! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!